A partir del 1 de diciembre, la Ronda del Sinú, Zona Centro, se encalanará con el encendido de las luces navideñas, cuyo espectáculo contará con los juegos artificiales para divertir a los niños y adultos que asistan a la Ronda del Sinú. A partir del 2 de diciembre, tenemos el encendido de las palitas, que es el Parque General de Estudio, que es el Parque de la Corundela, con el nuevo agro técnico, un uso de la nueva, la creación, así que invito a todos los niños, a todos los chicos que nos acompañan y a todos los programas que podamos preparar por ustedes. Entonces, cuando vamos a ingresar nueve años, la arena, uno de los tres pequeños, o en nuestra versión, el que todos van a poder integrar la nueva arena. Si tenemos tres nueve años por una ventana, vamos a tratar de evitar un número el menor posible, el número de tu movimiento, y una ronda ronda. O sea, que ya ahora vamos a tener una nueva en un barrio, una nueva en otro regimiento, y una nueva en la ronda. La gestora social del municipio, María Victoria Salle, dijo que en el parque lineal del barrio P5, también a partir del 7 de diciembre, en las horas de la noche, se realizará un espectáculo multicolor, con luces navideñas y juegos pirotécnicos. En el 7 de diciembre, tenemos que enseñar al parque lineal del sur, que la portada cordial, que nos va a traer un número de programas, y con luces navideñas, recreación, así que invito a todos los niños, a todos los niños, a todos los que nos acompañan, y a todos los niños que nos acompañan, y a todos los que nos acompañan, y a todos los que nos acompañan con ustedes. Explicó la gestora social que las novenas navideñas se realizarán en algunos corregimientos y barrios de la capital cordobesa.